Encontramos a un hombre que habita con sus dos hijos en una improvisada vivienda en medio de un lago y María Gabriela Vega tuvo que trasladarse en un bote para mostrarnos cómo transcurren los días de este humilde pescador de Nicaragua. Veamos. Acosado por la pobreza y el hambre, José Wilfredo Pérez Cruz, un pescador nicaragüense de 62 años, no tuvo más alternativa que levantar su humilde vivienda sobre el lago de Managua para poder sobrevivir. Aquí vive con sus dos hijos, Naval de 13 y Pedro de 9 años. Wilfredo lleva más de 30 años pescando en esta zona. Es analfabeto y él mismo, con sus propias manos, construyó esta frágil vivienda donde tiene sus pobres pertenencias, el bote con el que sale a pescar, el fogón que mantiene encendido desde las 4 de la mañana, la hamaca donde descansa y un viejo termo lleno de hielo donde almacena los pescados que no solo alimentan a la familia, sino que también son la única fuente de ingresos con que cuenta. Cuéntenme cómo comienza su día aquí, ¿qué es lo primero que usted hace al despertarse? Al amanecerlo, hacerle una fog de café, vemos que así lo vamos a trabajar, después venimos a hacer desayuno para comer, después nos buscamos descansar y así vivimos. Sus hijos lo ayudan en todo, son dos muchachos que esquivaron nuestra cámara, quizás el aislamiento y la falta de roce con otros niños de su edad los ha acostumbrado al silencio. Lo más grave de su situación es que por vivir tan alejados de todo, no pueden ir a la escuela y apenas saben leer y escribir. Es que ellos me ayudan a crecer. ¿Y ellos están estudiando? Sí, qué nos hacía en el colegio porque no pudieron, porque eran peleados con los alumnos, con los públicos, en medio que estuvieron. Mientras conversábamos, no podía dejar de pensar en lo peligroso que debe ser vivir en medio del lago, expuesto a los caprichos de la naturaleza. ¿Qué es lo más peligroso aquí? El cocolino, pero no molesta, no molesta a nadie. Es lo que hace el gomperlo aquí, un guiando muy lleno, ¿qué pasa? Gomper las reglas, pescar. Es lo único, el animal no molesta. Ya que no hay animal peligroso aquí, como Ricky Burrón, nada de eso, no hay. Cada ocho o diez días, Wilfredo va a visitar a su esposa, quien vive en tierra firme en esta pobre vivienda. Damaris prefirió quedarse aquí por el temor a que una tormenta, o peor aún, a que un huracán la sorprenda en medio del lago. El caso de Wilfredo es similar al de miles de nicaragüenses que viven en la pobreza y deben abandonar sus hogares, dejando atrás a sus seres queridos en busca del sustento diario. Damaris reconoce que no es fácil vivir separada de su esposo y sus hijos, pero sabe que esa es la única manera en que la familia puede sobrevivir. El vecino se siente mal, pero así es, la lucha es la lucha. ¿Por qué? Ya es porque si él no trabaja, no, ¿cómo entra la comida a la casa? ¿Le gustaría tener a usted su casa en tierra firme? Claro, creo que sí. Las oportunidades no hay como que... Una de las pocas visitas que recibe Wilfredo es la de su hermano Ramón, quien viene casi todos los días para llevarse el pescado y venderlo en la ciudad. La primera ventaja que él tiene de estar aquí es por su... Este salario que tiene. Yo creo que es mejor vivir aquí, porque aquí está el pescado. Aquí pega un pato de playa, uno se lo come. Aquí pega un gasparro, uno se lo come. Una tortuga, aquí sobra la comida, gracias a Dios. Así, dejamos a Wilfredo. Mañana será otro día en que se levantará al salir el sol para ir a pescar en busca de la comida para él y su familia, mientras sueña con algún día tener una casita donde puede envejecer junto a su mujer y sus hijos y los días de vivir en el lago se conviertan en un lejano recuerdo. Bueno, familiares y amigos de Wilfredo han insistido en que permita que sus hijos vivan en tierra firme para que puedan ir al colegio, porque es la única manera, como sabrán, que tendrían de salir de ese círculo de pobreza en que está encerrado su padre. ¡Gracias!